Yo sé que hemos actuado diferente Nos sonreímos como siempre Ya ves que peleamos más de mil veces Y nos odiamos de repente El orgullo no nos deja hablar Y optamos siempre por ignorar La necesidad de volvernos a amar Todas las ganas de volver a comenzar ¿Qué será? Que aunque estemos mal, te sigo amando para siempre Te sigo esperando que estemos indiferentes Y aunque no quiera verte, no te saco de mi mente Todo mal se espuma cuando te tengo de frente Tú y yo Saborcito a tequila con limón Agri y dulce así es nuestra relación Nuestro amor perfecta combinación Baby, tío Son para existir Y es que tú y yo Saborcito a tequila con limón Agri y dulce así es nuestra relación Nuestro amor perfecta combinación Baby, tío Baby, tío Baby, tío Saborcito a tequila con limón Agri y dulce pa' nuestra relación Este amor perfecta combinación Este amor perfecta combinación Moving, agri y dulce so' trabaja con limón Peque, dulce así es nuestra relación De un país cinco estrellas Mmm, para todo el mundo Baby, tío Kirafi